Cristóbal pregunta, ¿Luis Jiménez convenció al Peña Villanueva de llegar a Palestino? No sé si lo convencí, sé que lo intenté, no sé si él habrá decidido venir a Palestino por mí, sé que está muy feliz porque él llega en una situación donde el entrenador lo quiere, los dirigentes lo quieren, los jugadores lo quieren y los hinchas lo quieren. Y la verdad es que no es tan fácil llegar a un club donde todos te esperan con ansias, con las puertas abiertas y él siente eso, se siente un jugador valorado y es lo que él buscaba, sentir que llega Carlos, que no llega a retirarse, que está bien físicamente y que va a ser un aporte y es lo que todos esperamos de él. Claro, es verdad. Lucho, también hablando de Palestino y ya que preguntaron por el Peña, ustedes tuvieron la oportunidad de jugar algunos meses juntos en Arabia. Hablamos esto en algún momento, cuéntanos cómo se organizaban en la cancha, porque no todos los equipos juegan con dos volantes creativos, ¿de qué jugabas tú, de qué jugaba él cuando les tocaba estar juntos en la cancha? Mira, jugamos con distintos sistemas, pero podría jugar él más atrás, yo jugué mucho también por fuera, yo he jugado la verdad en casi todas las posiciones de mitad de campo hacia arriba y creo que Carlos igual, Carlos puede jugar de interior, puede jugar de doble 5, puede jugar de creación, quizás la única diferencia es que yo podría jugar más de delantero y Carlos quizás no, más de enganche, pero hoy en día creo que Palestino tiene tremendos jugadores, está César Cortés, que es demasiado inteligente, un jugador que tiene calidad, tiene experiencia, está Agustín Faría, está Carvajal, hay jugadores jóvenes como Jorge Araya, o sea, yo creo que Ivo tiene soluciones para inventar y ahí va a ser la decisión de Ivo cómo hacernos jugar, pero creo que cuando hay buenos jugadores con buen trato de balón es todo mucho más fácil.